Bienvenidos en CovignaradoMás, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para un número especial. Esto es Batman Fortnite, la continuación de este crossover que nos encantó tanto hace un par de meses. Si no han visto ese arco que ha sido de lo mejor que hemos tenido de Batman este año, les dejo ahí arriba una lista de reproducción con la playlist del arco completo. Esto es lo que pasa directamente después. Si te gustan los cómics y los superhéroes, suscríbete porque este, este es tu canal, sin nada más que decir. Inicemos de una vez con esta historia, que es un one-shot que lo dividiré en dos partes. Así que esto es Batman Fortnite Foundation, parte número uno. Iniciamos en Metrópolis, donde nos habíamos quedado en el arco anterior. Esta brecha como se había abierto en Gotham City también lo había hecho en este lugar. Teníamos a Superman, él escucha. Estaré allí tan pronto como pueda, Superman. No dejes que nadie atraviese la grieta. Superman le responde a Bruce. Es fácil para ti decirlo. Bruce se encontraba saliendo de la baticueva. No solo me refiero a ellos, me refiero a ti. Estoy hablando por experiencia. Si te acercas demasiado, ejerce un efecto gravitatorio. Terminarás en un mundo donde pierdes tu memoria, tu capacidad de habla y sospecho que tus habilidades metumanas. Allí vemos que Metrópolis no solo se encontraba Superman, sino que también Wonder Woman. Villanos estaban sueltos por la ciudad, con la brecha en el cielo. Si era este el caso, Batman, no deberíamos incentivarlos a que ellos entren. Hera sabe que resolvería muchos de nuestros problemas. Batman responde. Podría concordar, Diana, excepto que el hecho de que estén intentando llegar a él, me dice que es crucial que los detengamos. Suena como que la mayoría son tropas de choque, intentando despejar el camino para el que planeó esto. Asumo que es quien espero. Flash aquí. Sí, asumes correctamente. Lex Luthor también se encontraba en el aire. Ataque solo a un lugar. No necesitamos vencerlo, solo penetrar sus defensas. Flash continúa mientras iba derrotando a Reverse Flash. Pero Lex Luthor no es el único. Y te va a gustar quien es el otro cabecilla. Se supone que está muerto. Pero el Batman que ríe obviamente considera optativas las leyes de la naturaleza. Al menos, ya no parece ser omnipotente. En Metropolis también se encontraba el Batman que ríe. Plastic Man estaba rodeándolo. Ha, si crees que simples Batarangs me detendrán. Entonces, ¿qué demonios? El Batman que ríe dice. Es una acetona hecha por miel. Te he matado con ella antes en muchos mundos. Disuelve tu musculatura. Pero preserva tus nervios para que puedas sentir cómo te disuelves. Genial, ¿no? Batman, en camino, dice. Saquen a Plastic Man de ahí. Rápido. Nunca creí que habíamos visto el fin de ese monstruo. El y Luthor fueron enemigos hace mucho tiempo. Para que unieran fuerzas, deben estar anticipando una recompensa significativa en el otro. Espera. Estoy detectando energía en el punto cero. Lo que hay en el otro lado de la grieta. Pero no está proviniendo de Metropolis. Hay rastros. Aquí en Gotham. Voy a necesitar investigarlo. Su grieta podía ser un señuelo. O solo un frente de ataque múltiple. Pueden resistir por el momento. Pregunta Batman. Superman le responde. Por supuesto que podemos. Somos la Justice League. Pero, apresúrate. ¿De dónde provienen tus rastreos de energía? En ese momento nos movemos hace unos minutos. En el puerto de Gotham. Vemos que algo estaba saliendo de ahí. Un sujeto desconocido. ¿Dónde? Una voz robótica le responde. Diagnóstico. Autorreparación de la armadura completada. Ubicación. Realidad NF 1935. Evaluación física. Efectos contusivos residuales. Se espera algo de desorientación. Resumen los sucesos recientes. Mi memoria de corto plazo está confusa. Estabas en la realidad cero. El punto cero se estaba derrumbando. Creas una estructura a su alrededor, encerrándolo. Dentro de un chápice del que protegió el punto cero. Permitiéndole sanar y realinearse. Estoy recordando. ¿Cómo es que terminé aquí? No es conocido. Algún tipo de interrupción. Posiblemente un ataque del punto cero te lanzó hacia esta realidad. Analizando las condiciones locales. No. No estaré mucho tiempo aquí. Allí, mientras él salía a la superficie, escuchamos su relato de fondo. Todo esto es secundario. Necesito llegar al punto cero antes de que caigan las manos incorrectas. Y necesito hacerlo rápido. Nada y nadie puede interponerse en mi camino. Batman se encontraba ahí en la bahía enfrente de este sujeto. Vas a decirme quién eres, cómo llegaste aquí, y qué crees que estás haciendo en mi ciudad. Pero este sujeto simplemente intenta irse. Yo soy la fundación, y no tengo tiempo para ti o para tu sucia ciudad. Batman, intenta detenerlo. Oh, en serio. ¿Sabes qué tan fuertes son mis sistemas de propulsión respecto a...? Batman lo había enganchado al matrimóvil y lo hace estrellarse contra el suelo. Comenzamos de nuevo. Por este sujeto, se pone de pie y manda a volar a Batman. Vamos a hacerlo, y vamos a terminar rápido. De fondo escuchamos. Todos son tan pueblerinos. Pensando que sus pequeños mundos, que su diminuto rincón de él, es tan importante. Cuando es solo un diminuto fragmento del lago infinito. Batman le lanza un Batarang especial. Tan confiado en tu tecnología superior. Es un error desmañar la mía. Este Batarang electrocuta a este sujeto. El relato de fondo continúa. No es que signifique que ellos son insignificantes. Al contrario. Cada uno, cada entidad singular, es una infinita fuente de posibilidades. El cual es en sí mismo el problema. No ven el panorama más grande. Este sujeto toma el Batarang y lo destruye. Bruce aprovecha para volver a atacarlo. ¿Crees que estás a salvo en ese traje protegido? Pero está construido como un humano, que le da debilidades, puntos de presión. Y creo que he dilucidado donde está la fuente de energía. Bruce coloca un explosivo en la espalda de este sujeto. El relato continúa. La larga vista. ¿Cómo podrían? No puedo dejar que me distraigan. Este sujeto sale volando, pero se repone. La armadura me ha mantenido vivo en infinitas realidades. En la nada más allá de ellas. No se rompe fácilmente. Veamos si tú lo haces. Este sujeto enviste a Batman, pero él se defiende nuevamente. Entonces, el soporte de tu vida, de tu traje, tú dependes de él. El relato seguía, mientras veíamos como Bruce intentaba acabar con este sujeto con todo lo que tenía. Por más difícil que pueda ser eso, si te obsesionas con un grano de arena, te olvidas que hay un desierto completo. Tengo que estar implacablemente concentrado en la meta. El investigar no puede modificarse por el sufrimiento del ratón. Hay una meta más grande. Un propósito más grande. Y sin embargo, la contribución del ratón puede ser crucial. No eres omnipotente, solo crees que lo eres. Así que consideras insectos a seres como yo. Ratas que hacer correr a través de un laberinto. Tu enfermiza isla. Pero hay personas aquí, subestimadas bajo tu propio riesgo. Si yo llegué a tu preciado punto cero, ellos también podrían. Y lo que ellos harán con él será... Allí, este sujeto, detiene el ataque contra Batman. ¿Tú sabes sobre el punto cero? ¿Has estado allí? Batman le responde. Recientemente. Si no sabes eso, supongo que no eres parte de la organización que manipula la isla. No. Se llaman el orden imaginado. Y es seguro decir que somos enemigos. Bueno. Tenemos un dicho aquí sobre los enemigos de nuestros enemigos. Te escucharé si tú me escuchas. Al parecer ambos tenían un enemigo en común. Mientras se dirigían a Metrópolis, a la brecha. Iban conversando. Muy bien. Habla. Pero hazlo rápido. Y en algún lugar alejado de estas autoridades locales, preferiría no lastimarlos. Sígueme. Le dieron un grupo. Los siete. Nuestra meta es detener a la orden, liberar el punto cero y destruir el bucle. ¿Sabes lo que es eso? Batman le responde. Demasiado bien. Fui arrastrado hacia una grieta y aterricé allí. Apenas me las ingenié para escapar. Y luego regresaste a casa. Esa es una hazaña muy rara. Lo que la orden imaginada le está haciendo el punto cero no es natural. No solo están estropeando las vidas incontables de seres conscientes. Están amenazando el equilibrio del mismo universo. Para ellos, todo vale la pena en su búsqueda del conocimiento y poder. Batman le contesta. Hay una nueva grieta aquí, en una ciudad llamada Metrópolis. Mis amigos están intentando evitar que megalomaniacos y lunáticos entren allí. Tú y yo no nos hemos ganado la confianza del otro. Pero no tenemos tiempo para hacerlo. Estaba camino hacia allí cuando te detecté. Teoricé que eras responsable de la grieta. Pero si lo que dices es cierto, tienes tantas razones como yo para querer cerrarla. Pero te advierto, no te perderé de mi vista. Un movimiento en falso. Y terminamos nuestra pelea de una vez por todas. Ok, lo mismo digo. Ahora, llévame a esta Metrópolis. El relato de fondo termina. Todos tenemos roles que podemos desempeñar. Si puedes identificar cuáles son, harás que se haga más juntos que solo. La segunda parte estará en el canal el día de mañana. Así que estate atento y suscríbete para estar atento de ese y los demás cómics que se van subiendo al canal. Gracias. 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 Gracias.